Si alguna vez ha sentido ardor o dolor intenso al ingerir algún alimento frío y se pregunta por qué ocurre esto, en este dato del día le damos la respuesta a este interrogante preste mucha atención. Un equipo de científicos ha descubierto que este mal se debe a una proteína. A través de una investigación probada con ratones y publicada en la revista Science Adites, se develó que la razón del dolor y su intensidad es la TRP-C5, una proteína que se encuentra en los odontoblastos, célula que forma la capa de la dentina y se encuentra debajo del esmalte de los dientes. Entonces la proteína actúa como un canal iónico que envía señales químicas cuando se percibe frío y eso genera dolor en nuestras encías. Sin embargo, sentir dolor no es algo que se deba normalizar. Según los investigadores, la sensibilidad al frío podría ser una señal de advertencia al cuerpo para que éste busque prevenir un daño mayor al diente. Es decir, que si el paciente percibe mucho frío, eso suele significar que está más expuesto como por ejemplo por la presencia de caries u otras afectaciones inflamatorias asociadas con la pulpa lesionada o permeable. El equipo descubrió además que aquellos especímenes que carecían del gen que codifica la proteína TRP-C5 no reaccionaban cuando los dientes entraban en contacto con los elementos a baja temperatura. Varios expertos recomiendan algunos productos disponibles en farmacias para contrarrestar esta malencia. Sin embargo, aconsejan que si una persona padece de dolor intenso, debe acercarse inmediatamente donde un profesional y que éste recomiende una mejor solución disponible para él. Importante información que con mucho gusto investigamos para usted. Recuerde que puede seguir nuestras transmisiones a través de plataformas digitales. Comentarios y sugerencias nuestras redes sociales siempre están abiertas para los televidentes. Para Marca TV, Xobar García.